¡Ey qué! Seguro que de momento no sabemos contra Quienes serán Tenemos además el mercado Como ya sabéis, y bueno, de momento no vamos a hacer nada En él, hay varios jugadores, ¿vale? He estado mirando la red global de traspasos Y tal, para ver Qué jugadores había, y bueno A ver, si me salgo de aquí, si lo miro desde otro lado ¿Aquí me acumulas A los jugadores de toda la liga? Sí, creo que sí Vale, estos son jugadores Todos que acaban contrato, ¿vale? Y son jugadores de clase mundial, evidentemente Hay algunos peores, otros mejores Pero bueno, son todos jugadores de clase mundial Y bueno, pues Podríamos echarle un ojo, es que es verdad que estamos en el Madrid Que en un equipo como el nuestro no nos hace falta Recurrir a jugadores gratis, ¿no? Pero bueno, nunca está de más Nunca está de más echarle un ojo por si podemos Encontrar algo. ¿Hay jugadores interesantes? Pues sí, Pogba puede venir gratis la próxima temporada Y James ha bajado de media No digo más También puede venir Kanté La portería puede venir Oblak, como habéis visto ya Puede venir Sané, puede venir Messi Al final somos en Madrid No necesitamos de traer jugadores gratis Pero... pero oye Oblak está a tiro Sané está a tiro Pogba está a tiro Son cosas, son detalles Quizás Sané Quizás Sané no es tan importante Quizás Oblak no es tan importante Pero Pogba Pogba es un jugador que podría venir muy bien ¿Vale? Pogba es una realidad Es un jugador que podría venir muy bien La cosa es que lo tenemos en el modo carrera de la Juve Entonces tampoco... Tampoco creo que lo vayamos a fichar Sinceramente Tenemos el comienzo del episodio Con un partido contra Getafe Vamos con suplentes, ¿vale? La copa se la vamos a dejar a los suplentes Yo creo que... Sí, siempre intentamos dejarle a copa a los suplentes Y a ver, es que son suplentes Pero ya veis 83, 84, 85 Incluso ya Ceballos con 86 y media, ¿no? Son unos suplentes superiores a prácticamente todos los equipos Que encontramos en primera división Marca a O'War El primer gol de esta eliminatoria de octavos Kudronea hace el segundo Ahí está Todos los jugadores que han llegado al equipo suplente esta temporada Stephens expulsado por el Getafe A O'War Marca otro gol Upamecano se lesiona de gravedad No me gusta eso Porque no tenemos más centrales, ¿eh? Y marca Arambarri Para molestar un poco el 3-1 No me gusta lo de Upamecano, ¿eh? No Oferta de cesión por Granero Vamos a ver esto Pero no me gusta nada la otra Bueno, Lino Granero Lo estáis viendo aquí Tiene una oferta Hemos sacado el potencial de este jugador, ¿no? Os recuerdo Sí, sacamos el potencial, sí Tiene potencial 84 máximo 12 días, vale 12 días de lesión Se va a perder la vuelta de este partido de Copa Pero bueno No es tampoco tan importante 12 días Es una lesión Asequible Y sí Se podría decir que sí Que hay lesiones asequibles Una lesión Tan corta Pues es asequible Ha retrasado la cesión No he forzado el bug, ¿vale? No he forzado el bug Porque se me ha olvidado No por otra cosa Mira, informe sobre... He pedido informe sobre algunos jugadores Que aparecían ahí Que acababan en contrato Y que no tenía yo submedia, ¿no? Aparece, por ejemplo, Sergio Rico Aparece también Escalante Pues sí Estos jugadores que han aparecido ahora ¿Por qué aparecen exactamente? He buscado jugadores con un año de contrato ¿Por qué me aparecen estos jugadores? De hecho, es que no he cambiado Los criterios de búsqueda He dejado los mismos criterios de búsqueda Que había allá ¿Por qué ahora aparecen jugadores nuevos? Y esos jugadores no acaban En contrato este verano No, no sé Eh... Partido contra las Palmas, ¿vale? Partido de Liga contra las Palmas Vamos con el equipo titular, ¿vale? Vamos suplente para jugar Esta eliminator de Copa contra Getafe Y los titulares van a jugar Este partido de Liga El siguiente de Liga Es que contra el Oviedo Lo jugaremos, ¿vale? Tendremos ahí la posibilidad De ver al Oviedo Equipo que es el segundo En la vida real Y que aquí en el FIFA En este modo carrera Pues puede ser que baje La próxima temporada, ¿no? Es probable, ¿no? Es un recién ascendido Y normalmente, bueno Los recién ascendidos Tienen ahí Problemas ¿Hat-trick de Isco? No me preguntéis por qué Pero hat-trick de Isco Pues bien Bien, oye Ha marcado Pelegris Para las Palmas Pelegris, jugador interesante Con su potencial Me sorprende que estén las Palmas Y Kutrolen, ¿qué marca? ¿Me dirá alguno de las Palmas? También está en segundo En la vida real Y puede que descienda Pues sí La verdad es que sí Pero las Palmas Bueno, es un equipo Que ha estado recientemente En primera Hemos jugado contra ellos Seguro alguna vez Y si no Pues ya tendremos La oportunidad En la segunda vuelta O algo Pero ahora me gustaría Jugar contra el Oviedo Y vamos a jugar Contra ellos Además, el partido De las Palmas Entiendo que soy yo Bueno, el equipo del año De la UEFA El Balón de la UEFA El Balón de la UEFA Vale, exacto Muy bien, muy bonito Si hubiese una Gala Podrían currárselo mucho más Podrían meter una Cinemática Como la es el Camino Y poner ahí una Gala Del Balón de Oro Ahí a tope Con los jugadores Ahí saliendo A recoger el premio De estar en el 11 del año Podrían currárselo bastante La verdad Pero como modo carrera No les da dinero Ya es que no sabe lo que hacer Para que la gente No juegue modo carrera Lo que han hecho ya Es que los jugadores Empiezan a bajar de media Porque sí, ¿no? Y no parece que vayan a arreglarlo Han sacado una actualización Y no lo arregla Veremos si en la siguiente Hacen algo Pero tienen pinta De que esto ya No lo vamos a comer Hasta final de año Y molesta Molesta bastante Pero bueno No nos queda otra Que convivir con ello Ha marcado Vinicius Ha marcado Cutrone Marca Cutrone Otro gol más 1-3 Ganamos al Getafe Y ha sido 3-1 y 1-3 6-2 en el global, ¿vale? Nos metemos en cuartos de Copa Era evidente Que nos íbamos a meter, ¿no? De hecho hemos ganado Con los suplentes En los dos partidos Y ahora partido contra el Oviedo No sin antes Recibir una oferta Por Teo Hernández Del Liverpool 30 millones No está mal No está mal Pero no voy a vender A Teo Hernández No ahora Manager del año De la Liga Santander Me han dado Manager del año ¿Cómo manager del año De la Liga Santander? ¿Y por qué me lo van ahora? No sé Muy raro todo Vamos a quitar todo esto Y tenemos cláusula De rescisión de Gómez pagada Mentira Bueno, es verdad Que tienen intención De pagar la cláusula Pero es que no se va a ir Es que no se va a ir Yo a este jugador Ya no lo voy a renovar más ¿Vale? Yo ya he llegado a la conclusión De que a estos jugadores No lo voy a renovar más Y si no lo vendo Y dejo de ganar eso Pues dejo de ganar eso Pero por lo menos Libero espacio en el equipo Y me quito un jugador Que es pesadísimo, tío Así que a Dani Gómez No sé cuánto le queda de contrato Pero no lo voy a renovar más Ni a Dani Gómez Ni a Febas Ni... Es que no sé si queda alguien más Por sacar Alguno Alguno quedará seguro Tenemos el partido Contra el Oviedo ¿Vale? La siguiente eliminatoria de copas Contra el Betis Yo creo que los suplentes Pueden contra el Betis Incluso podrían llegar a jugar Los titulares Veis que hay tiempo Realmente Hasta el siguiente partido Así que nada Vamos con el equipo titular Contra el Oviedo ¿Vale? Va a ser el partido Que juguemos hoy Y... Como digo El equipo titular No, en principio Están todos bien Hombre, Varane un poco cansado Podríamos sacar a otro Claro, podríamos sacar a otro ¿Qué pasa? Que Comencarlo está como está Y que Vallejo Pues también ha jugado antes Vamos a dejar a Varane Y ya está Lo que sí vamos a hacer Es poner a Braguín Díaz Me apetece ver a Braguín Díaz Vamos a quitar a Cutrone Que anda un poco cansado Porque acaba de jugar Vamos a poner también A Mitchell Vamos a poner a Mitchell Sí Vamos a poner a Mitchell Y... Vamos a poner a Granero Granero está... Granero está bastante cansado Pero bueno, da igual Le vamos a dar una oportunidad En este partido La dificultad Casi se me olvida Ponemos definitiva El juego puesto lluvia Pues nada Pues jugamos con lluvia Y vamos A poner partido Estamos en Estadio en Europa No es el estadio del Oviedo Es un estadio predeterminado Y sin más Me voy a quitar todo esto de la liga Que se nos salta el copy Y vamos A por la victoria Scrinear Fuera tío El tiro de cabeza Uy El tiro de James Tío Desde la frontal Que se va por poco Para el portero El tiro de Mbappé Va a ser la última No va a llegar Isco Y va a pitar, ¿verdad? ¡Joder! Lo había robado con Alaga No me puedes pitar ahí, tío Pues nada Pita el final Y nos vamos a 0-0 al descanso Lo veo que bueno Pues se ha centrado en defender Y es lo único que está haciendo Tío Pero está pesado Está pesado Ya lo veo defendiendo A ver si conseguimos Pillar a alguno, tío ¡Qué bien James! ¡Joder! Y qué parada hace el portero ¡Qué bien la jugada! ¡La ha tirado fuera! ¡Que la ha tirado fuera! ¿En serio James? ¡La has tirado fuera, tío! ¡Joder, tío! ¡Joder! ¡Sigue bloqueando metiros! ¡Venga, tío! ¡Increíble! ¡Otro tiro bloqueado, tío! ¡Qué pesado el Oviedo, tío! ¡Vamos! ¡No se miro! ¡Con la izquierda! ¿Qué es eso? No me lo creo, tío El balón que han perdido Al mediocampo No me lo creo, tío He empatado 0 contra el Oviedo He empatado 0 contra el Oviedo No me lo creo, de verdad ¿Por qué este juego Me hace estas cosas? ¿Por qué este juego Me hace estas cosas? ¿Por qué he empatado 0 contra el Oviedo? ¿Por qué he empatado 0 contra el Oviedo? De verdad ¡Qué juego de mierda! ¡Qué juego de mierda! ¡Qué juego de mierda! Bloqueándome todos los tiros ¿Cuántas paradas ha hecho el portero? ¿Cuántas paradas ha hecho el portero? ¿Cuántas paradas ha hecho el portero? ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Tampoco ha hecho tantas! ¡Tampoco ha hecho tantas! Porque lo han bloqueado todos los tiros Y si no, los tiros que se han ido fuera Es que, es que de verdad Me parece, me parece impresionante Me parece impresionante Me parece impresionante Este tiro de Casimino es una mierda Pero, ¿y este tiro de James? ¿Y este tiro de James, tío? Que se va afuera No, es que no entiendo nada No entiendo nada Acabo de empatar a 0 contra el Oviedo Acabo de empatar a 0 contra el Oviedo El Oviedo no ha tirado una vez en todo el partido Todo el partido encerrado al Oviedo Bloqueando todos los tiros ¿Por qué no ha entrado? ¿Por qué no ha entrado ninguna, tío? ¿Por qué no ha entrado ninguna? Ha habido posibilidades Ha habido opciones en que entrase algún balón Y no ha entrado, tío Y no ha entrado, joder Me cago en el juego este de mierda, tío Con el Handicap que flipas contra la Máquina, tío Menudo Handicap contra la Máquina, tío Impresionante Pues nada, pues muy bien Pues empatamos contra el Oviedo Y perdemos 2 puntos Mira que bien Mira que bien jugar contra el Oviedo Seguro que jugamos contra el Barça Y le metemos 3 ¿Por qué? Porque el Barça no se encierra ¿Vale? El Barça no se encierra El Oviedo sí Pues muy bien Pues nada Pues es lo que hay Es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay Tampoco hay... Hay que preocuparse más Hemos perdido 2 puntos Estamos bien en Liga ahora mismo Y este empate Pues bueno Es malo Es malo evidentemente el empate Pero Pues vamos aquí a A preocupar en exceso, ¿no? Eh, granito Te voy a ceder No me gusta que sea una cesión de un año Me habría gustado negociarla Que fuese 6 meses Pero bueno Vete Vete Eh... Pues nada Pues muy bien, oye Me gusta mucho el partido este Me ha gustado mucho el partido este Contra el Oviedo Dani Gómez Que no se va Mira, Dani Gómez ¿Cuánto me cuesta echarte? Porque tengo 600 millones, ¿no? Tengo 600 millones Tengo 645 millones ¿Cuánto me cuesta echarte? Porque te vas ya Te vas... Ahora mismo te vas Me cuesta echarte Ya he dejado de mostrar a muchos jugadores Pues la próxima temporada te echaré La próxima temporada te echaré Vale, seguimos avanzando Vamos al partido contra el Betis Vale, Copa del Rey Después este desastre contra el Oviedo No vamos a comentarlo Y nada, sin más Vamos contra el Betis, ¿vale? El Betis, que bueno Es uno de los equipos interesantes Digamos, en la liga Pero... Pero es que nuestro equipo mejor Es que nuestro equipo suplente mejor que el Betis ¿Sabes? Eh... Bueno, ha marcado Vinicius Ha marcado Junior No sé cuándo le va a dar el juego A EA por poner Vinicius En vez de Junior Creo que a Neymar también le pasaba ¿No? Al comienzo del juego Que ponía Junior Pues... Pues es que Vinicius No es Junior Es Vinicius ¿Sabes? EA No sé si lo ves Ha marcado Vinicius Ha marcado Ceballos A su Betis Y Sergio León Que molesta con ese 2-1 La verdad Ahora mismo, pues... Ese gol de Sergio León Joder, realmente Joder bastante Joder bastante Porque un 1-0 del Betis Nos echa de la copa Vamos a... Vamos a pensar que eso no va a ocurrir ¿Vale? Bastos aquí Granero que se me ha cedido Y oferta por Ceballos De casi 70 millones El Chelsea Mira, te voy a pedir 100 millones Mira, me lo pone aquí incluso Te voy a pedir 100 millones Así un poco por el cachondeo Y 85 mínimo Venga Si me paras 85 millones por Ceballos Es todo tuyo ¿Quiero echar a Ceballos? No, a ver No quiero echar a Ceballos Pero bueno, a ver Tiene 87 de potencial Quiere decir que Titular no va a ser nunca Y... Ya sabéis que dije Que no me gustaría tener Suplentes en más 85 de media Ceballos en 86 ¿Vale? Esta temporada podría mantenerlo Porque ha empezado la temporada en 85 Pero... Pero bueno Si pagan 85 millones por él Pues... Oye Me puedo pensar Venderlo Y traer otro centro campista Más joven Que se adapte más A lo que necesito ahí Y aquí la oferta por Odriozola Por Odriozola No, vale Por Odriozola No hacemos esto Porque Odriozola Tiene 88 de potencial Si tiene potencial Para ser titular Porque no es lo mismo 87 de potencial De centro campista Que 88 de lateral ¿Vale? Es muy diferente Tiene más potencial Odriozola que Carabajal Y Odriozola Si que va a ser titular En un futuro Entonces no me planteo Venderlo Dani Gómez Quiere hacer una petición Puedes hacerla Otra cosa que yo Te haga caso A ver ¿Cómo planteamos esto? Porque el partido del Betis Ahora es que no No me gusta No me gusta Ese partido de venta No me fío Vamos con los suplentes Contra Zaragoza No me fío No me fío Del Betis en Copa No me fío El Barça Está a dos puntos Tiene un partido más Si nos podemos poner a cinco Si ganamos a Zaragoza Entiendo que vamos a ganar a Zaragoza Que nos vamos a poner a cinco Y que con los titulares No vamos a perder contra el Betis Y vamos a meternos en semifinales De la Copa ¿Verdad? Sí Todo esto va a salir ¿Verdad? Después del Betis Tenemos el Girona afuera Que ahí es probable Que nos dejemos puntos Y aquí de momento Pues nos estamos dejando puntos Si el partido acaba así Tenemos empate a cero Contra Zaragoza ¿Qué es esto? Hola equipo Reaccionar Pulisic Cotroné Vinicius Ceballos ¿Qué haces? Aguar ¿Quién marca gol? No marca No ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Zaragoza ¿Qué pasa? Copia la táctica de los miedos Se han cerrado todo el partido No entiendo ¿Qué ha pasado aquí? Hola equipo ¿Qué ha pasado? Porque Bueno, el partido de lobiado es culpa mía ¿No? Bueno Y culpa de la handicap de mierda de este juego Pero Pero este partido ya No es culpa mía ¿Qué ha pasado aquí? X-pop ¿Qué ha pasado aquí? No me entero No entiendo No entiendo ¿Qué ha pasado aquí? Oferta por Vallejo 86 de potencial Vallejo Otro jugador que no va a llegar a ser titular nunca Pero bueno Ahora mismo tiene 83 y media Tampoco No está cerca de 85 Que ya he dicho varias veces que es el límite Y aquí tenemos un informe Un informe que tendrá jugadores interesantes Y tendrá jugadores de mierda Como siempre Y de momento tiene bastante mierda Vamos a ver si A ver ¿Qué me traes aquí? ¿Qué tenemos en el equipo ahora mismo? ¿Qué puedo echar de aquí? Este 86 de momento va a ir fuera Este 84 va a ir fuera 87 de momento los estoy salvando 87 de momento los estoy salvando Y de aquí solo me voy a llevar a este que tiene buena media Estos son con 88 de potencial máximo De momento se van a quedar ahí Siguiente Este va afuera Este va adentro Pero vamos de cabeza Y ahora mismo no sé si habrá sitio para alguno más No, no hay sitio para más Pues vamos a hacer sitio Ahora me acaban de salir Con potencial 94 Vamos a echar a los de 87 ¿Vale? Tan simple como eso Vamos echando a los que tienen potencial más bajo 87 fuera 87 fuera A ti con 87 no te lo voy a echar Porque tenéis más de 60 de media Y a estos dos que tienen potencial 94 Lo vamos a tener en el equipo Y aquí en el último Pues vamos a ver Este tiene buena media Pero tiene mal potencial Este tiene mal potencial fuera Y de aquí de esto voy a coger uno Vamos a coger a... A este por ejemplo Miguel Cruz Miguel Cruz que es brasileño Tiene un nombre así hispano Pero no es brasileño Miguel Cruz Pues vale Pues vamos a hacer el entrenamiento Y vamos a avanzar Tenemos aquí entrenando al portero del filial De aquí se nos ha ido Granero Tenemos ahí a Miguel Cruz Pero vamos a poner a entrenar a alguno interesante Por ejemplo Francisco Tavares Por ejemplo Francisco Tavares No tenemos ningún central Tío No tenemos ni un solo central en el filial Ahora mismo Me parece... Alucinante Vamos a poner a entrenar a este lateral Que por lo menos es defensa Y si hace falta pues lo subiremos Y ahí vemos ahora a Indias Que ya llega a 80 de media Me gusta eso Me gusta eso Como también me gustaría Que hubiésemos ganado al Zaragoza O al Oviedo Tendríamos ahora mismo 4 puntos más Es que ahora mismo estamos a 3 del Barça Pero si hubiésemos ganado al Oviedo y al Zaragoza Estaríamos a 7 Y estaríamos bastante más tranquilos en Liga Tenemos un partido contra el Betis Vamos a ganar al Betis, ¿no? Sí, ¿no? Ya nos dejamos empates en mierda Y vamos a ganar al Betis ¿O qué? Confío, confío que vayamos a ganar al Betis No sé Tampoco estoy muy seguro Trabajos que no están en banquillo Por sanción Tendrían que haber puesto a Aguar Y han puesto a Cristo González Cosas del juego Y marca Cristian Tello Y marca Cristian Tello Para el Betis Ahora mismo estoy fuera de la copa ¿Va a reaccionar mi equipo? ¿Vamos a marcar al Betis? ¿Nos va a echar el Betis en la copa? Pregunto Son preguntas que me hago Quiero en 10 minutos No me lo creo Estamos fuera de la copa Nos ha echado el Betis Muy bien Muy bien Ea Hoy te has lúcido Un handicap que flipas en el partido contra el Oviedo Un empate contra el Zaragoza de Mierda en casa 0-0 Y ahora nos está el Betis de la copa El Betis Con mi equipo titular Pierdo 1-0 contra el Betis Y con los suplentes Que son bastante superiores al Betis Ganamos solo 2-1 El Betis Siendo peor Nos marca un gol a nosotros en casa Y nosotros siendo infinitamente superiores No le marcamos un gol al Betis fuera Muy bien Muy bien Te has lúcido Hoy te has lúcido Y tenemos una oferta por Ceballos de 85.900.000 Joder A ver Yo lo había puesto aquí un poco de cachondeo No, no Pero es que Chelsea lo va a pagar Pues lo dejo en vuestras manos Dejadme en comentarios si queréis que venda Ceballos La oferta es buena Yo por mi lo vendería ahora mismo Pero quiero saber vuestra opinión Vale Y es lo que digo Yo vendería Ceballos Y traería un centrocampista Suplente Lo que es un centrocampista suplento Un centrocampista de 82 83 y media Para Para bueno Pues para seguir aquí con Con los jóvenes Para seguir con la política de jóvenes Fichajes Que estamos haciendo en esta serie Porque no tenemos ningún Tenemos algún centrocampista Que podamos repescar de cesión Interesante Oscar 74 No Valverde Podríamos repescar a Valverde Que tiene 79 Tiene 79 83 de potencial No es un potencial muy alto Pero podríamos repescar A Fede Valverde Podríamos repescar A Evaristo Villalba Que tiene 84 de potencial No tiene mucho más que Valverde Y en esa situación Sería mejor traer a Valverde Así que Nada Podríamos traer a Villalba Podríamos traer a Valverde O podríamos ir A por otro centrocampista En el caso de que decidáis Que venda A Dani Ceballos La oferta es buena Yo a Dani Ceballos lo vendería Me hubiera gustado más Venderno en verano Pero bueno Si ha llegado esta pedazo de oferta Ahora en invierno Pues se puede llegar a vender en invierno Así que nada Tenéis los comentarios abajo ¿Vale? Para dejar vuestra opinión Espero que os haya gustado el vídeo Ha sido un poco desastre Empate de semilla contra Oviedo y Zaragoza Y después la eliminación contra Betis en Copa Que no se entiende Pero bueno Ya sabemos cómo funciona EA Con ese factor que asa En la simulación Y nada más Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós